Porque ya lo está enviando con el juego de cuerdas y cuidado porque si lo está... Y ya Tiburón por ahí se mete y ya lo... Se rinde, se rinde, se está rindiendo y ahora cuidado porque parece que ya lo dejan ahí y ahora cuidado con... Extraña y abusiva la forma en la que Tiburón que duele está... Se sienta el dolor, ahora sí cuidado porque parece que las acciones están llegando a otro nivel y cuidado porque ya... Este mismo ángel oscuro está respirando el igual que... Este Black Kid y ahora ya lo sacó y cuidado para que da suerte... Este mismo Pantera Occidente ya lo sienta ahí en el esquinero... Y ahora cuidado porque parece que este... Así es, la tercera caída ya oficialmente... Qué buena se puso esta contienda...